Hola, 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 hola. Estos gritos lo único que pueden significar es que partimos una nueva edición del podcast titular. Ahora junto a Ignacio Rodríguez, con quien repasaremos toda la actualidad de Colo-Colo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Jorge? Aprovecho de saludarte a ti, a todos los seguidores de titular. Vamos a hablar de Colo-Colo, hay harto que hablar de Colo-Colo, un Colo-Colo que no la pasa muy bien, la verdad. Conflictos con sponsors, conflictos entre sus jugadores y conflictos con la localidad, así que hay harta tela en Menuzar. Hay harta tela para cortar, como dice el cliché periodístico. Oye, Ignacio, bueno, se empieza a mover un poco todo y hasta hay una fecha para que vuelva al fútbol a final de mes. Justamente Colo-Colo es uno de los equipos que tiene partido pendiente. ¿Cómo se tomaron esto al interior del club? Mira, la verdad es que Colo-Colo lleva harto tiempo ya trabajando en los entrenamientos, después de todo el quejero que hubo entre los jugadores, un tiempo Colo-Colo estuvo básicamente sin jugadores, sin plantel. Ya con eso solucionado, Colo-Colo, como te digo, volvió a las prácticas y enfocado en el partido pendiente que tienen con Santiago Wanders y después el clásico, que es lo menos importante, aunque sea con todo este contexto que está pasando. Claro. Oye, entre eso, porque también han pasado hartas cosas con Colo-Colo, conflictos por un lado con la marca de camiseta, conflictos con los jugadores. Pero sobre esto me gustaría hablar un poco, que finalmente Blanco y Negro termina cortando a Umbro. Umbro, por su parte, alega que todavía falta. ¿En qué va a terminar toda esta teleserie que tienen ahí con la camiseta? Mira, es una relación bastante tóxica, por decirlo menos. La verdad es que Blanco y Negro alegó un incumplimiento de contrato. Esto fue hace poco más de un mes, en un contrato con Umbro, que era la verdad hasta 2023, por el cual pagaba la marca inglesa 4 millones de dólares. El tema fue que Blanco y Negro, en resumen todo esto, alegó incumplimiento de contrato, faltas de pago de deuda, y se rompió la estación. Blanco y Negro le dio un tiempo a Umbro para que respondiera. Obviamente, Umbro, por su parte, se escudó de que todo estaba bien y que al final Blanco y Negro estaba bajando, por decirlo así, la imagen de la marca. Bueno, ¿en qué quedó todo esto? En definitiva, Blanco y Negro, en la última junta de accionistas, decidió cerrar el contrato. Un contrato que todos esperábamos que terminara a fines de año. La verdad es que se adelantó a esta fecha y hoy en día Colo-Colo está sin esponso. Y la verdad es que ha trascendido bastante ahí de que Colo-Colo pueda jugar casi que sin... con una camiseta nueva, básicamente, pero es bien complicado que esto suceda. Claro, lo repasábamos ahí también en una etapa titular hace algunos días con el tema este del sponsor de Colo-Colo. Va a estar quizás como CD Viñasur, lo titulamos en ese momento. Ahí los fanáticos de los videojuegos entenderán. Pero frente a esto también, obviamente, Colo-Colo, un equipo de su importancia, es poco probable que, digamos, estés sin club, deben tener un as bajo la manga. Y en ese sentido, ¿con quiénes se han tenido conversaciones como para empezar a acercar puntos? Mira, la verdad es que hay ocho marcas en este chiquico, como ha prescindido, que tienen ofertas para presentar a Colo-Colo. Esta vez decidieron no hacer una licitación como habían sido años anteriores, sino que simplemente escuchar las ofertas y la que mejor se adaptara a lo que ellos pedían. Ojo que Colo-Colo está pidiendo 20 millones de dólares por 5 años de contato, ¿ya? Y ahí se mete Adidas, está Puma, están las marcas como Kappa, y otras más pequeñas como Macron, Yoma, Atlética, Hummel. Pero en definitiva, la que está, por decirlo así, ganando un poquito la pulsada sería Adidas. Adidas es una marca que pujó para ganarse la indumentaria de Colo-Colo el año pasado. Recordemos ahí que hubo un teje y maneje de Ruiz Taile por dentro para conseguir a Umbro. Claro. Se ha salido ya. Y toma fuerza Adidas, la verdad, porque se cumplen 30 años de la conmemoración de la Copa Libertadores. Entonces es casi un hecho de que si llega Adidas, saquen un modelo, obviamente, conmemorativo. Y eso, obviamente... Claro, se venda como más caliente. Claro, suben más ventas. Ese es el tema. Vienen corriendo solo Adidas, entonces, ahí en ese primer lugar. Pero, ojo, Jorge, que hay un tema aquí, que la U no estaría muy de acuerdo con que Adidas se sumara. ¿Ya? Es un tema que... Pasa eso en muchos países, que generalmente a los grandes, digamos, a los dos grandes para dividirlo en dos sectores. En varios países, a uno lo agarra Nike y al otro lo agarra Adidas. Pasa en Argentina, River Boca, que bueno, ahora se dio que son los dos Adidas. Pasa en España con Madrid-Barcelona. Pasa en Brasil. Y claro, en este caso en Chile, que no estamos acostumbrados de repente a ver a los dos rivales con el mismo sponsor. Me imagino que obviamente los de la U van a poner el grito en el cielo. No, y sobre todo porque Adidas tiene un contrato con la U que se alarga hace ya 20 años. O sea, es una de las marcas que tiene los contratos más longevos con un club de Chile. Entonces, obviamente, si suman al archirrivales o hay por ahí un conflicto de egos por ahí que puede generar que obviamente bajen quizás. Uno nunca sabe. Las ventas en la U, por ejemplo, con todo el tema de que si llega Adidas se puede generar nuevas ventas de camisetas conmemorativas, como hablábamos. Entonces, a la U por ahí no le gusta mucho la idea. Ese es el tema. Claro, me imagino. Ya habían generado cierta pertenencia entre club y sponsor en ese caso. Oye, otro tema que también me llama mucho la atención y es lo que está pasando en este caso solamente con Colo Colo y Católica, referente a Copa Libertadores. ¿Cómo está esto? Bueno, Colo Colo y Católica justamente son dos clubes que tienen estadio privado, que no tienen que esperar una aprobación fiscal o municipal en este caso. Pero de igual forma, todas estas reglas que propuso la Conmebol no han sido aceptadas por el ministerio, más que nada. De la NFP hay muchas ganas, pero acá el ministerio no se ha pronunciado. ¿Y qué pasaría en ese caso con la localidad de Colo Colo en Copa Libertadores? Claro, pasó en general que Conmebol propuso por su parte el protocolo burbuja, que era de 72 horas para que los equipos pudieran llegar a un país a jugar Copa Libertadores. Pero el tema fue que esto se propuso y no se le preguntó a nadie, entonces aquí en el gobierno no cayó muy bien la idea y obviamente ellos abogaban porque la cuarentena fuera de 14 días. Entonces ahí empezaron los problemas, ya Conmebol sugirió a los equipos chilenos que buscaran localidad en el extranjero, algo impensado la verdad, por ahí asomaban en algunos países, qué sé yo, pero la verdad es que es bien difícil. Y dieron plazo hasta este jueves, la verdad, hasta mañana para inscribir la localidad a los equipos chilenos. Hoy en día la NFP está trabajando con el Minsal para conseguir las facilidades, pero hasta ahora no se sabió nada. Y mañana la Conmebol, Baxi, Circe, Colo Colo y la Universidad Católica inscriban un estadio para poder jugar. Claro, bueno, probablemente ustedes ya nos estén escuchando este jueves, así que hoy vence el plazo y por lo que sabemos, por lo que nos contaba Juan Pablo Perret en el podcast de Universidad Católica, pese a que no quieren contar con la posibilidad de jugar afuera, sí han pensado y han tenido ciertos acercamientos con Paraguay, uno de los países que tiene la tasa más baja de infectados de COVID-19, que ya está saliendo, digamos, de todo este tema y que podría servir de lo que haya los cruzados. Así que veremos qué se trae Colo Colo. Yo me imagino, de forma personal, que obviamente no lo van a hacer públicos, pero que alguna opción por debajo de la manga están ahí alistando. Claro, yo creo que también es lo mismo. Debe haber un plan B, aunque la postura siempre de Colo Colo fue, en este caso, jugar en Monumental, o sea, defender su localidad a muerte. Pero hay otro también, otro punto, que es que Macul sigue en cuarentena, entonces se chocan mucho en problemas que van saliendo con el pasar de la vida y que al final como que van dificultando mucho más como que se pueda lograr algo efectivo. Claro, veremos cómo se termina resolviendo esto entonces. Un tema que la Colo Colo, poco más que le tiró encima a las federaciones sudamericanas, pero en este caso no pasa solo en Chile. En Argentina también equipos que están recién empezando a enfrenar, han puesto la alarma, han encendido ahí los reclamos, porque finalmente, al lado de los brasileños, por mencionar algunos que vienen jugando hace mucho tiempo, sin duda van a ver ventajas deportivas que se van a ceder. Oye, referente también a lo que pasa ahora al interior del equipo, ¿cómo está el plantel? Porque finalmente hay que volver a jugar, pero siempre es bueno saber en qué onda llega el camarín, porque antes de esto se terminó todo mal, estuvo este conflicto con Blanco y Negro, que finalmente los cesó, donde estuvieron con permiso, digamos, entre comillas, para no poder ir a trabajar, para no ir a trabajar. Luego, ahora se sumó últimamente lo de la camiseta, que es del club con la marca, pero también está esto de la repartición de plata al interior del plantel, que los tiene divididos. ¿Cómo es este tema, digamos, así en resumen? Sí, mira, el plantel en general está un poco afectado por el tema, como tú comentabas, hace un tiempo que se quebró básicamente la relación con la dirigencia, porque luego estaba sin jugadores. Claro. Y, bueno, volvieron, obviamente se solucionó en parte ese tema, ya todavía hay platas que se adeudan por ese mes y medio que no se estuvo pagando como tal. Y, en la vuelta, Blanco y Negro aprobó el pago de 550 millones de pesos por derechos de imagen que se le correspondían a seis jugadores. ¿Cuáles son estos seis jugadores? Bueno, los que hoy en día se conocen como más referentes. Son Esteban Paredes, Matías Saldivia, el Chaco Insaurralde, Pablo Moche, Carlos Carmona y Nicolás Blanti. El tema fue que el Caplata, por decirlo así, Paredes, dentro de la interna propuso que se dividieran entre todo el plantel, no solamente los que tenían el tema del derecho de imagen que pagaba Blanco y Negro. Esta idea, por un lado, gustó a jugadores como Carmona y Barroso, pero que no generó mucho consenso en otros como Moche y Blanti. Recordemos que Blanti tuvo bastantes problemas con el tema del pago de estas cotizaciones que estuvieron por ahí dando vueltas porque Blanti había llegado recién, entonces no tenía fondos para poder subsistir. Por ahí también se trascendió que estaba sin casa, que estaba con Moche, qué sé yo. Entonces, bueno, pasó eso, todavía no hay consenso de qué pueda suceder. Blanco y Negro por ahí para tratar de calmar un poquito propuso dos partidos amistosos y las ganancias de esos iban a ir en directo beneficio de las personas, de los jugadores, en este caso que no estaban con el beneficio del derecho de imagen. Pero bueno, es complicado, la verdad. Hay que ver cómo se resuelve eso porque finalmente si a ti te proponen un amistoso, bajo las condiciones que existen hoy en día, un amistoso no va a ir nadie, tendría que ser de muy alto nivel para que la gente ya se motive a ir al estadio y también habría que ver qué cantidad de público se permite en ese tiempo. Me imagino que es un amistoso ya pensando en el 2021. Entonces está complicado lo que propone Blanco y Negro de fondo y por un lado también uno tiene que ponerse en la situación de cada jugador. Quizás Blanti por ahí llegó recién, no tiene tanta relación personal y afectiva con los otros jugadores y dice, bueno, a mí me propusieron esto, me tuvieron sin plata de FP y ahora encima lo que me van a pagar tengo que dividirlo en 23, no sé. Quizás puede ser entendible también. Y con lo cual, en general, siempre es un plantel con un camarín fuerte y hay muchos choques de ego en el interior, eso ya es completamente sabido para los equipos grandes, la verdad. Y bueno, es casi anecdótico a esta altura que siempre hayan conflictos, problemas que afecten al club. Nosotros ya estamos acostumbrados, la verdad, pero es algo a destacar. En general, que no se puede tener como una constante en la institución. Claro, bueno, después cae el análisis de lo complicado que es ganar algo cuando el club no está tranquilo, digamos, en todas sus áreas. Finalmente, los equipos que terminan alcanzando finales, como uno de, por ejemplo, ahora en Champions League, son equipos que suelen tener cierta coherencia dirigencial entre club, jugadores, cuerpo técnico. Y bueno, acá en Chile la verdad es que hay varios clubes que están ahí más que al D en ese sentido. Y yo creo que por último, para ir cerrando ya, es que hay también un tema de institución detrás de dirigentes que hace años, desde que asumió Blanco Nero, la verdad, nunca han estado de acuerdo. O sea, que las facciones en Colo Colo siempre están chocando. Por un lado, ahora último, Mosa, por otro lado, Rostable, que todavía tiene cierto... No está presente, pero tiene ahí sus títeres dentro del club. Así que, mientras eso, creo yo que no esté acorde a lo que quieren plantear algún proyecto deportivo. Mike Nichols, por ejemplo, salió con un problema este último tiempo. No estaba cobrando sus liquidaciones de sueldo. Entonces, según él, a ojo, según él, trabajando sin sueldo. Pero, en fin, es una constante que se repite mucho en Colo Colo. Claro, raros temas que esperamos se vayan resolviendo, se vayan dilucidando con el paso de los días y que, por supuesto, Colo Colo ya se empiece a concentrar en lo que le toca, que finalmente es torneo nacional en dos semanas más ante Wanderers y luego en un mes más Copa Libertadores. Eso también ya es un apretón fuerte que veremos cómo se resuelve. Por ahora no hay muchas luces al respecto, pero te agradecemos, Ignacio, el habernos aclarado un poco todo lo que está pasando con el cacique. Y, bueno, desearte lo mejor, mandarte un abrazo y esperarte de vuelta en otro podcast que seguramente nos estaremos escuchando muy seguido. Un saludo, Jorge, a todos los seguidores titulares y también a todos los fanáticos del cacique. Eso, vamos. Un abrazo. Chau, Ignacio, que estés bien. Chau, chau. Bueno, gente, ese era Ignacio Rodríguez contándonos todo lo que pasa en la actualidad del cacique. Yo, por mi parte, también me empiezo a despedir. Mi nombre es Jorge Rodríguez y, por supuesto, antes los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búsquenos como diario titular que ahí estaremos al tanto de noticias, formato escrito, audiovisual, perdón, de audio, todo. Y ahora podrán encontrar. Atento a las novedades porque se vienen cosas buenas. Un abrazo a todos. Chau, 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 chau.